La ciudad de México ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡A preta! ¡El último paso! ¡El último! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡A que es laación! rendirá, como lo sé! ¡Ala Julieta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!